Washington, 15 de julio, Sinhua, un sospechoso de haber baleado a tres policías en Kansas, en Missouri, Estados Unidos, fue abatido esta tarde por la policía, informaron autoridades. También puedes leer, hombre casi incendia edificio para matar a todos los judíos. Dos oficiales tácticos y encubiertos encontraron al sospechoso alrededor de las 12 y 15 hora local cuando investigaban en un motel local, según una serie de tweets de la policía de Kansas. También puedes leer, Chicago, hombre baleado por policía parecía estar armado. El sospechoso disparó a los dos oficiales con un rifle antes de huir del lugar en un vehículo y de herir a un tercer oficial en el brazo durante un tiroteo, añadió la policía. Alrededor de las 1 y 15 hora local, el sospechoso armado salió de una residencia y entabló un tiroteo con oficiales hasta ser baleado y ser declarado muerto. Los tres oficiales baleados se encuentran en estado estable, en esta nota, tiroteo en Florida, sospechoso muerte, tres policías, Kansas arma. ¡Gracias! ¡Gracias!